Y dice el pueblo, nuestro senador se llama Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador Porque eres un hombre bueno, ganará, ganará Por eso lo quiere el pueblo, ganará, ganará Por eso es que a Salvador, ganará, ganará Queremos pa' senador Ganará, ganará Allí en Loma de Cabrera Ganará, ganará Y en partido de jabón Ganará, ganará Y en restauración Ganará, ganará Y en el pino de jabón Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Aquí todos estamos claros Ganará, ganará Tiene el triunfo asegurado Ganará, ganará Se dice en todos los lados Ganará, ganará Que es el más capacitado Ganará, ganará